Allá a lo lejos Puedes escuchar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Allá a lo lejos Puedes escuchar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Vueltas Ah, ah, ah 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 En una línea directa al infinito Directa al infinito Directa al infinito Corre hacia ahora, corre hacia ahora Porque es el amor de Cristo encerrá Porque es el amor de Cristo encerrá Porque es el amor de Cristo encerrá Corre hacia ahora, corre hacia ahora Porque es el amor de Cristo encerrá Corre hacia ahora, corre hacia ahora Corre hacia ahora, corre hacia ahora ¡Gracias! ¡Gracias!